Testigos presenciales contaron cómo las barricadas impidieron el paso de vehículos en ambas direcciones, obligando a desviar el tráfico por la Nacional 634. Alrededor de las 12 la situación quedó restablecida. Pues nada, venía con el coche a Tapia y vi una humareda grandísima y dije, coño, lleva algo por ahí. Y me acerqué aquí y estaban todos los dos carriles cortados completamente, con una humareda inmensa. Y bueno, al poco llegaron, como ven los bomberos, y estuvieron apagándolo. Pero había, estaba, estaba, buf, tremendo, o sea, una humareda gigantesca y todos los carriles inundados completamente de humo. La quema yo calculo sobre 30 minutos o por ahí, más o menos, igual algo más. Claro, pararon una más los camiones que venían, que los cogió al corte, pero después desviaron el tráfico por barres y allí en la rotonda de la roda. Entonces, claro, no se ve, no aceptó mucho en ese sentido, porque si no las caravanas supongo que serían inmensas. Ellos debían unos tráficos, ya le digo, en barres y en la roda. Realmente a nosotros, los que no conocemos, no tenemos problema, porque bueno, sabemos que hay carreteras alternativas, para ir a Ribadeo, o ir a Navia, o donde sea. Pero bueno, la gente, claro, que no conoce, pues supongo que estaría un poco, bueno, fastidiada. Pero bueno, tienen carreteras alternativas. Bueno, yo me aviso a mi hermana que estaban, que había piquetes, que habían llegado los mineros aquí, y bueno, nos acercamos a mirar, pero ya, cuando llegamos ya no estaban los mineros, pero bueno, estaban los neumáticos ardiendo y, bueno, pero no, vamos, no había ningún problema. Los caminos estaban parados, se ve que los coches han dado la vuelta y sin más problemas. A pesar de las molestias producidas por las barricadas, los testigos mostraron su solidaridad con el sector minero. Hombre, a todos nos molestan los cortes, pero bueno, ellos reivindican sus derechos y, bueno, el occidente le tiene que tocar también de este tema algo. Entonces, pues sí, pues los entiendo. Y eso que se ha aceptado, yo creo que es una forma de expresarse. Igual no todos los comparten, pero es una forma de llamar la atención de alguna manera y, claro, están muy fastidiados. Sí, hombre, está claro que siempre para que alguien se beneficie de algo, alguien tiene que salir perjudicado, ¿no? Pero vamos, en este país, muchas veces la única manera de que te escuchen es comportándote así. Y vamos, si ellos necesitan ese dinero, necesitan esos apoyos y, vamos, veo lógico. Seguramente yo, si estuviese en su lugar, pues haría, no sé si lo mismo, pero algo parecido. Gracias.